Y Manu tiene la respuesta. Pero yo creo que hay alguien que sí se la va a jugar y es Nico Sandler, que está en vivo en Tokio. Hola Nico, buen día para vos, buen mediodía. ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal Carolina? ¿Cómo andan? Hola Nico, ¿qué estás haciendo? Contanos, ¿es verdad que te pediste un break en el trabajo para poder atendernos a nosotros? Sí, estoy en una sala de reuniones, me tomé unos mieltos para hablar con ustedes, pero no, no hay problema. Qué bien, bueno, muchas gracias antes que todo, ¿no? Contanos, ¿en qué lugar estás trabajando? ¿Estás en el centro? Situanos más o menos a alguien que conozca Tokio, que nos esté mirando del otro lado, no es mi caso. Estoy cerca de uno de los centros que se llama Shibuya, donde está el cruce famoso de peatones que cruzan 3.000 personas por día. Así que es uno de los centros de la ciudad, pero no es el centro financiero, digamos. Bien, mucha senda peatonal hay por ahí. Oíme, yo no puedo con mi genio, te pido disculpas. ¿Qué quieres, señor H? ¿Estás conectado con un teléfono o con una compu? Con una computadora. ¿Hay chance que la levante y me muestres lo que se ve por la ventana que está atrás tuyo? A ver qué vemos por ahí. Por supuesto, sí. A ver, a ver. Es lo más cerca de Tokio que vamos a estar, señor H, ¿no? Esto es en vivo, esto es Tokio en vivo, las 3 de la tarde. Contanos un poquito cómo se llama esa calle, esa autopista, danos ahí un semblante. Esta autopista es una de las troncales que entra dentro de la ciudad. No sé bien cómo se llama, porque no manejo mucho por acá, pero si miran hacia allá, sobre la izquierda empiezan a surgir edificios. Ahí está el centro de Shibuya, que es uno de los centros de la ciudad. Un poco más hacia allá. Y después hacia allá está el centro financiero, pero tampoco se ve muy bien. Y hay otro barrio famoso que se llama Ropongui. Las calles no tienen nombre, así que no te puedo decir bien cómo se llama. Me encantó igual. ¿Cómo no tienen nombre? Claro, sí, tienen un sistema de direcciones distinto. ¿Cómo es? Entonces, las calles resulta que se ubican por bloques. O sea, esta manzana tiene un número y la manzana está ubicada dentro de un mini barrio, dentro de otro barrio más grande, ahí dentro de una ciudad. Entonces, esta es la manzana número 25 del barrio tal, del barrio tal, básicamente. Uy, qué lío si tengo que ir a buscar una dirección precisa o no. Sí, es un poco complicado, pero hoy en día con Google Maps no es tan difícil. Pero es verdad que cuesta un poco más que en Buenos Aires, porque no tienen altura los edificios. Tienen un número asignado adentro de la cuadra. Claro, no veo a un... Ah, yo soy de la manzana 25, el edificio 12. No veo a un taxista o remisero en Tokio con la guía Filca. No, no veo a un remisero con la guía Filca. Pará, ¿a dónde me dijiste, pibe, que te llevo? No lo veo. Oíme, contanos si se hacen los Juegos Olímpicos. Porque yo hoy hablé con Nicolás Sandler fuera del aire. Voy a romper el secreto profesional. A ver si te la bancás con lo que me dijiste fuera del aire. Porque yo le dije, mirá, el informe que nos llega desde Tokio dice que no se hacen. Y vos me dijiste lo contrario, que aparentemente sí se hacen los Juegos Olímpicos. Sí, los preparativos por ahora siguen en marcha y están vacunando a todo el personal relacionado a los Juegos Olímpicos. Así que la expectativa es que suceden e incluso el público local ya está empezando a averiguar para conseguir tickets. Nos están empezando a promocionar de vuelta. ¿Cómo reaccionarían los japoneses si se los suspenden nuevamente? Digo, a tres semanas, a ponerle del inicio. ¿Cómo reacciona el japonés? Por las encuestas que vi, la mayoría de la gente no tiene demasiado problema. De hecho, hay mucha gente que prefiere suspenderlos. Mirá. Y hay gente que está desinteresada por completo. Así que no creo que haya mucho revuelo. O sea que es muy diferente al argentino, ¿no? Acá empezarían a romper todo, imagínate. Se recalienta, nos recalentamos. O sea, ¿cómo lo vas a suspender? Hablá por vos, querida, hablá por vos. Perdí vos un montón de dinero en esta organización y todo. El japonés, otro temple. Sí, eso seguro no va a pasar. Evidentemente van a haber perjuicios económicos para un montón de empresas, pero la gente no se va a molestar mucho, me parece. Se piden un combinado, olvidate. Oíme, vamos a hablar un poquito de comida. Estás en tu almuerzo, tres de la tarde. ¿Es un buen horario para almorzar las tres de la tarde en Tokio o estás como ya estamos desfasados? Estamos desfasados, sí. Generalmente se almuerza más cerca del mediodía, tipo 12 del mediodía. Y la cena es a las seis de la tarde, así que es bastante más adelantado. Tengo un par de cosas acá. No sé si vas a cenar adelantado o si es el almuerzo postergado, ¿no? Ya más o menos complicado. ¿Qué tenés? ¿Nos mostrás y nos contás? Sí, obvio. En principio tengo una cosa que se llama onigiri, que es esto. A ver si se ve bien. ¿Se ve bien ahí? Ahí se ve. Que es un triángulo de alga y adentro tiene arroz con atún y mayonesa, básicamente. Ahora se los abro y se los muestro. Es como un sushi, pero triangular. Sí, es una especie de sushi triangular, pero con atún y mayonesa. Ahora, hay algo que me encantó. ¿Qué? Porque vos sabés, Caro y Nico y la gente que nos mira, yo soy uno de los tantos que comen sushi y le ponen mayonesa. Ahora, esta pieza que me está diciendo, que está envuelta en alga, ¿ya viene con mayonesa? ¿Es un gol? Viene con mayonesa adentro, exactamente. Por favor, señora. Me la imagino muy salada, ¿no? Es bastante salada. El alga es crujiente y salada. Y se abre con un... ¿Ven que tiene numeritos acá? Es porque tiras primero este plástico, después este, después este. Ah, es para brutos como yo, claro. Yo igual arreglo por el 3, te digo. ¿Podés abrirlo en vivo, por favor? Nico, la mayonesa del sándwich, ¿es la misma que acá? O sea, ¿tiene el mismo sabor o tiene un sabor diferente? Es un poco distinta, porque tiene un químico, que no me acuerdo bien cómo se llama, que en Argentina no se usa mucho. Ahí abrí el primero, ¿ven? Que queda la línea en medio. Ah, es perfecto ese paquete. Después hay que tirar el número 2. Tire por el 2 ahora. A ver. Hay que tirar el 2. ¿Ven cómo se desarma ahí? Uy, qué rey. Pegás la alga al arroz y tirás el número 3. Entonces ahí queda el congiri armado, digamos. Más o menos me quedó, pero bueno, ahí va. Excelente. Y su triángulo no está muy prolijo, pero bueno, es lo que hay. Sí, una bomba. ¿No le podés dar un mordisco? Dale un mordisco por nosotros. Mordisco por nosotros. ¡Uy, qué rico! ¿Viste la alga? ¿Cómo hizo? ¡Uy, quiero eso! ¿Cómo se llama? ¡Qué hambre! Onigiri. ¿Lo venderán acá en algún lugar japonés? Onigiri. ¿Onigiri? No sé, señor Hache, porque me parece que es muy de comida al paso eso, Nónico. Traga tranquilo. Traga tranquilo mientras nosotros vamos hablando sin saber. Te imaginas el pibe deseado, o sea, toro en el aire y me muero. Oíme. Nosotros, mientras tanto, señor Hache, hablemos sin saber, porque no lo comimos nunca y tampoco fuimos a Tokio. Entonces, para mí, es como el pebete vio, el pebete que uno pide en el kiosco y va al paso. Ah, no, por cómo lo adquirís, puede ser. ¿Dónde lo compraste esto? En una tienda de conveniencia, que es como un kiosco, pero con un poco más de cosas. Ah, pero pará, pero es un local, no es una feria en la calle, digamos. No es una venta ambulante. No, es un local. Es bastante de venta ambulante también. Se compra en, digamos, hay lugares especializados de Onigiri. Sí. Que son, la tradición viene de venta ambulante. Se hacía una cosa muy rápida. Ah, para comer en la calle. Bien. ¿Tenés algo más ahí para esas cositas ricas que tanto nos gustan? Sí, tengo buenas cosas. Si no lo provoco, no sabes que le van a gustar. Esto se llama curry pan. Sí. Pan con curry adentro. Me gusta esto, me gusta. Muy tradicional de Tokio. Quiero hablar con Nicolás Sandler una vez por semana para hacer esto. Me encanta todo lo que tiene Nico, porque aparte el packaging da mucho hambre. Pará, mostrá de nuevo el packaging. ¿No les viene la frase del Kun de verdad? Esas cositas lindas que tienen. El paquete está buenísimo. Está buenísimo, sí. Es un pan que adentro tiene curry. Ahora se los abre y le doy mordisco. Ah, está buenísimo. ¿Y eso lo comés solo, Nico, o se hace medio de un sándwich? ¿O no se usa el sándwich, o sea? No, se usa, se usa, pero esto se come solo. Es muy, muy rico. Es frito, así que no es muy salvable y hay que evitarlo cuando se puede, pero es demasiado rico. Igual la combinación que vos hiciste no se usa, ¿no? La de este pan con el onigiri. ¿O sí? No, pero le quería mostrar las cosas más ricas. Ah, perfecto. Perdóname, igual que, escúchame, una persona de buen comer, como yo y como muchos de los que nos ven están mirando, yo te puedo hacer el onigiri, el pan ese, y te sigo. A ver, ¿lo podés abrir y morderlo un poquito para nosotros? A ver, ¿usted qué dice? ¿Que es esponjoso o crujiente? Para mí es esponjoso, tipo, bueno, justamente tipo pan de pebete. Ese siempre lo imagino tipo pan de pebete. Para mí crujiente. A ver. Es como un pan de hamburguesa, querida es. Mirá, es como una hamburguesa. Ah, es como un bagel. Es como una, es como una bola de fraile aplastada, salada. ¿O no? Exacto, con curry dentro. Con curry. Es como la masa de la bola de fraile, salada. Ah, che. Pero es hueco, ¿vieron? Menos mal que no tenías hambre, ¿no? Que no era la hora de comer. Y pero él está almorzando con nosotros, está perfecto. Es hueco ese pan, ¿vieron? No, qué hueco, adentro tiene curry. Claro, bueno, pero tiene... Ah, sí, relleno. Es como relleno, claro, perdón. Claro, claro, claro. ¿Qué más tenés ahí? ¿Qué cositas ricas tenés? Les quiero tragar, señor. Tengo dos cosas más, pero esto es un ovento tradicional. ¿Qué es? ¿Le vende ahí? Sí, tiene de todo eso. Esto es tradicional, esto se llama vento, y vento más o menos es como una especie de... Sí, como un lunch que te arman para ir al trabajo generalmente, que tiene varias cosas. Vegetales, pescado... Una vianda, ¿eh? Esto es huevo. Esto es un pan. Es una vianda, exacto. ¿Y cómo se llama? Se llama vento. ¿Vento? Vento. O, sí, o si se le quiere dar un nombre más formal, se dice ovento. Ovento. Un ovento y un onigiri, me voy a pedir eso. Oíme, ¿todo salado eso? Sí, todo salado. ¿Nos vas diciendo uno por uno, así señalando qué es cada cosa? Sí, esto, bueno, esto es tamago, que es una especie de panqueque de huevo, muy rico, creo que tiene un poco de alcohol a veces, no sé si este en particular tiene. Esto es tofu. Ah, el tofu lo conocemos. Después, hay algunas cosas que no las conozco muy bien, pero acá hay algunas, creo que es acelga. Las que no conoces, Nico, las que no conoces las vas a probar y nos vas a decir a qué saben. ¿Querés? Bueno, dale. Así nos enteramos todos. Esta es una bola de pescado con arroz. Sí. Acá hay pescado grillado, aparentemente, acá abajo. Ah, mira, mira, mira. Se ve muy bien. Sí. Y hay unos, esto es muy común, acá hay unos picles de nabo. Esto es un picle de nabo. Qué rico. Ah. Ahora, tengo una duda. Mostrá de nuevo la bandeja. Yo pensaba que era un durazno eso. ¿Hay esas cosas verdes que son tipo separadores, son cosas comestibles o son de plástico? Eso, por ejemplo. Son de plástico. Ah, me asusté. Son mucho en el vento. ¿Qué es eso, digo? ¿Qué es eso que se asoma ahí? Una deco. Era decoración. Lo usan de, es para separar lo que es como proteína o carne del arroz. Así no se mezclan los dos sabores. Ah, bien. No se va a comer eso, señora Che. No, por la duda. Cuando nos quedamos un ovento ahí. Por la duda. ¿Querés probar? ¿Quién es el que no conoces? El que no sabés bien cuál es. Sale. Tengo que sacar los palitos. Lo voy a probar en vivo. A ver, con los palitos. Ah, ¿y usted cómo se lleva con los palitos, señor Che? Mal, yo como el sushi contenedor, para que te des una idea. No, mire la cancha que tiene Nico. Y me queda otra. Estos son los picles. Sí. Dale un picle para empezar a preparar el paladar. ¿Está bueno? Muy rico. Rico. Excelente. Qué hambre que me da, Nico. Comételo desconocido, comételo desconocido. Me hace acordar el capítulo de Los Simpsons que comen pez globo. Pez globo. Esperá que no le haga una reacción alérgica a Nicolás. No, no. Yo soy muy hipocondríaco. Sí, adelante. Ah, excelente. Pobre, claro, pobre Nico. A mí me pasa lo mismo con esa bola de pescado, ¿eh? Yo no voy a poder de un solo mordiscón, señor H. ¿Qué no, querida? ¿Te agarra con hambre? ¿Usted sushi lo come de un solo mordiscón? Sí, yo mastico una vez la pieza de sushi. Una sola vez y la conformo en bolo alimenticio. Mirá qué rico, che. Estamos bien. Che, buenísimo. Nico, todo lo que te preparaste. Está bueno. Te pasaste mal. Te pasaste como un campeón. ¿Tenés algo más? Tengo una cosa más. Tiene un postre. Que es un postre, sí. Es un yogur de aloe. ¿Yogur de aloe? ¿De aloe? Ya me da impresión. ¿Cómo? El packaging me encanta, señor H. Yo lo dejaría guardadito en el... Yogur de aloe. ¿Y qué dulce, salado, medio agrio? No me lo imagino. ¿Lo comés o te lo pasás por la cara? No, no es crema, señor H. Porque aloe me vino. No se come, me olvidé la cuchara, pero no sé cómo se va a probarlo. Ahora, comer yogur con palito. Con palito no, ¿no? Si llegás a comer el yogur con palito, te llaman mañana y te dan un premio en Japón. Vas a llevar la antorcha olímpica, no sé. No creo que pueda, pero si quiero intento. No, no lo abras, no lo abras porque lo vas a desperdiciar. No lo abras, nos imaginamos. Un yogur de contextura como el yogur griego, así un poquitito más consistente debe ser. Sí, lo que tiene creo que son unas pelotitas de gelatina de aloe, digamos. Ah, mirá qué bien. Ah, mirá qué nutritivo. Pregunta nuestro productor Adrián Canepa. ¿Carne, no? Che, nada de carne vacuna. Hay, hay un montón, sí. Hay mucho carne de pollo más que carne vacuna. La carne vacuna es un poco más cara. Pero hay, hay. Y la comida tradicional japonesa tiene el tipo de carne Wagyu o Kobe, Kobe beef, que es una carne muy, muy buena y muy premium. Pero no se come el almuerzo en general. Claro, no del almuerzo. Nico, ¿y te haces un asadito ahí entre argentinos? ¿Cómo es la onda en Tokio? O la verdad que no se ven mucho con gente de por acá. Ah, nos vemos, nos vemos cada tanto. Y hacemos un asado sobre el río. Hay unas parrillas públicas que se pueden alquilar. Otras que son gratis y otras que son pagas que se pueden alquilar. Y nos juntamos y hacemos un asado con carne japonesa igual, porque en la Argentina no llega mucho. Carne japonesa. Y ¿cuál sería la carne japonesa o los cortes que salen en ese asado? Mucho cerdo, me imagino. ¿Sale un chori? No hay chori, hay alguna que otra sanchicha, que se importa de algún otro lugar, tipo de Estados Unidos, Australia. Pero en general se consiguen unos cortes, se viene precortada la carne. Viene fileteada en pedazos pequeños que se tiran a la parrilla y se cocinan muy rápido. Che, un gusto como siempre, Nico. Nico, te mandamos un saludo. Queremos invitarte una vez más a dejar tus redes sociales, porque te aseguro, mirá, te aseguro que después de esta nota, yo soy brujo, eh, te van a llamar de otro canal para hacer lo mismo. ¿Cómo te contactan? Para seguir comiendo, Nico, te van a llamar. ¿Cómo? A ver, a ver, mostrános. Mirá qué fácil. Sushi-con-chori. Vio, es de los míos, señora. Sushi-con-chori. Yo te voy a aclarar que Chori en realidad es el gato que tienen ustedes, ¿no? Con Naná, con tu novia. ¿Es así? Sí, señora. Sushi con Chori. Yo ya me imaginaba un choripán, pero igual Chori tiene nombre de Chori por el choripán, ¿o no? Exacto, sí. De hecho, tenemos una choripanería muy cerca de nuestra casa. Ah, me encanta. Bueno, la vida ideal, querido. Sushi-con-chori. Nico, te mandamos un abrazo grande, te dejamos seguir trabajando. Vale, un abrazo enorme a los dos. Chao, chao. Muchas gracias, Nico. Un placer. Bueno, viajamos a Japón. Interrumpimos en la jornada laboral de Nicolás Sander. Le hicimos probar todo junto en la oficina de reuniones, que no lo vea el jefe porque lo... ¿Usted qué eligió de todo lo que comió Nico? Todo, todo. En ese orden. Hasta el yogur de postre. No, de verdad. Sí, sí, sí. Yo tengo hambre. Y empiezo primero por el pancito. Sí. Primero el pancito. No me acuerdo cómo se llamaba, pero el ovento era la vianda. Esa era la escopera de final. Primero el pancito, después lo primero que mostró. Onigiri. El onigiri, el triángulo de alga que me encantó. A mí el crujiente del onigiri, dije, me quedo ahí, ¿eh? Eso me encantó. Y cierro con el combito ese de, no sé, sabores, no me acuerdo el nombre. Y después el yogur de aloe. El yogur me lo tomo como un bajativo. Bien, me gustó. ¿Te gustó la salida? Sí. Ay, no le pregunté con qué acompaño, pero en cualquier momento lo llamo. No, yo no lo acompaño con nadie, yo solo. No, y una patada en... Ah, para bajarlo, y si... No, bueno, una bebida. Mucho jugo de mango, mucho jugo de fruta. Un lío va a tener mi estómago con todo eso, señor H. Pero te das, te das un gustito. Estamos en Bigote.